Entre amigos, un magazine con toda la actualidad. Artistas invitados. Adelantos. Con Juan Alberto Vera. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Llegamos al lunes 6 de mayo y aquí estamos para compartir, a partir de este momento, esto que es Entre Amigos por Canción Argentina. Un gusto estar como cada semana con ustedes, aquí compartiendo este tramo de 30 minutos aquí en Canción Argentina. Hoy vamos a estar hablando con Rafael Daney, el Rafa de Hacha de Papel, uno de los grupos de Roomba y Folk, que, bueno, están haciendo muchas innovaciones y mucho ritmo en distintas partes, no solamente aquí de Argentina, sino a nivel internacional. Pero comenzamos ya con Adelantos, ¿qué les parece? Algo salidito recién esta semana, recién horneadito, aquí en Entre Amigos. Qué ritmo empezamos la tarde de este lunes, ¡upa! Ya se presentaron un sesón Ráfaga, ¿juntos a quién? A la Cobra, claro, a Jimena. Y este tema nuevito, nuevito, recién editado, Noche de Estrellas. Tu cuerpo de mujer, para sentir ese calor sobre mi piel. En esa playa quedó el recuerdo de nuestro amor, que llevaré aquí guardado aquí en mi corazón. Como quisiera vivir de nuevo el verano aquel, besarte así, amarte así, hasta morir de amor. Y bueno, esta banda como Ráfaga, junto a Jimena, aquí haciendo esa noche de estrellas, el tema que se hace esta semana en la unión de esta fusión, de esta cantante con este grupo famoso. Ritmo de cumbia, noche de estrellas, que el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena. Ritmo de cumbia, noche de estrellas, que el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena. Y Ráfaga sí se prepara para iniciar su gira para Europa 2024, tras un gran inicio, comienzo de año, que lo llevó a la Isla Canaria, ahora se dirige hacia nuevos distritos del continente. Así que Ráfaga parte muy pronto ya de gira internacional. Y Ráfaga teniendo importantes colaboraciones a lo largo de este año, con distintos intérpretes. Ráfaga y Jimena estreno aquí en La Tarde Entre Amigos por Canción Argentina con esta Noche de Estrellas. Tema recién estrenada la semana esta que pasó. Y la tenés aquí en Entre Amigos. Por supuesto, aquí en Canción Argentina. Para compartir así en este lunes, vamos con ritmo, con mucha música. Vamos con Canción Argentina todavía, ¿eh? Y hablando de Canción Argentina Radio, vamos a recordar que está abierta la inscripción para la sexta edición del Festival de la Canción Argentina, en tres categorías. Vamos a ver qué pasa con el tiempo esta semana, ¿eh? Según el Servicio Meteorológico Nacional para Capital y Gran Buenos Aires, ¿qué nos está indicando? Bueno, a ver, a ver. Por ejemplo, para el día de mañana, ya día martes, 7 de mayo, una mínima de 17 grados, una máxima de 21 con cielo nublado, y luego por la tarde-noche lluvias aisladas. ¡Upa! Empezamos con la lluvia, ¿vieron? El miércoles, mínima 10, máxima 15 grados, chaparrones por la mañana y luego por la tarde-noche parcialmente nublado. El jueves 9 de mayo, mínima 10, máxima 16, con cielo algo nublado, ligeramente. Vamos a ver un poquito el sol, parece, por momentos. El viernes 10 de mayo, mínima 11, máxima 15 grados. Ay, sí, el cielo va a estar mayormente nublado. Y continuamos, continuamos aquí en Entre Amigos con más estrenos. Ahí estamos en todo estreno nomás, ¿eh? Vamos con este tema. Aquí en Entre Amigos. Se presentan ellas. Ya no sé qué hacer para olvidarte Lo intento mes a mes Mejor es ya nunca más pensarte Y aquí estás otra vez Llegas abriendo la puerta Pasas y te sientas sin preguntarme Sigues viviendo en mi mente Sigues viviendo en mi mente Sin pagar renta y no puedo sacarte Y como no puedo tenerte Tengo más ganas de ver Sí, ya son Soledad y Camilú Mejor llévate lo que dejaste Y borra cuando me grabaste Diciéndote Están presentando este nuevo tema No me frenes Sí, ya son Soledad y te quedamos a mano Es que el no de allá Bueno, es verdad que más podemos hablar, ¿no? Conocemos toda su trayectoria Pero sé que Camilú, esta joven chubutense Que destacó en la escena musical Con el Latin Grammy 20-23 En la categoría Mejor Álbum Tradicional Pop Y bueno, con participaciones en eventos De renombre con el Festival Internacional El No de la Palusa aquí en Argentina Camilú ha captado la atención del público Con su voz muy especial, ¿eh? En esta oportunidad, bueno Uniéndose con Soledad Para hacer este tema No me frenes Si es clavado en mi mente Vuelves y vuelves No puedo sacarte Y como no puedo tenerte Tengo más ganas de verte Mejor llévate lo que dejaste Y borra cuando me grabaste Diciéndote Que te amaba y yo que sé Recordemos que Camilú Bueno, hizo Incursionando, por supuesto A diferentes artistas sus temas Como lo está haciendo ahora aquí Con Soledad en el trabajo De tu lado, no me frenes Soledad y Camilú No me frenes Aquí en la tarde de Interamigo Por supuesto, por Canción Argentina Conocemos todos los días Lunes a las 17 Y recuerden que pueden ingresar A nuestra página de Facebook Que es Entre Amigos Programa de Radio O también enviarse un mensaje de WhatsApp Al 11-4400-19847 En otro ámbito de noticias También recordamos que hasta el 13 de mayo Está abierta la 48ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires En la Rural de Palermo Son días que tienen entrada gratuita De las 20 hasta las 22 Y siempre, por supuesto, con un montón de actividades En cada día Continuamos compartiendo la tarde de este día El lunes 6 de mayo Las tardes son para compartir entre amigos Y él sabe cómo agasajarte Juan Alberto Vera Hace de tu tarde Una tarde distinta Y continuamos Hoy vamos a estar hablando con Rafa Danay Que es cantante y guitarrista de este grupo H de Papel Uno de los grupos Bueno, que hace rumba Y folk Bueno, con grupos muy innovadores Y en el 30 amigos Decíamos que vamos a estar dialogando Con Rafael Danay Que es cantante y guitarrista De Hacha de Papel Uno de los grupos de rumba Y folk Bueno, que está Haciendo sus ritmos innovadores Y brillantes Por eso ya vamos a compartirlos aquí En Entre Amigos Con este tema Hacha de Papel Y este tema que es Fuego Hacha de Papel Esa es un abuelo Yo te vi Matar por mí Yo te vi Quererme así Te seguí Cuando dijiste Vamos Yo te vi Salir de ahí Yo te vi Sanado así Me quedé Cuando dijiste Fuego Fuego Rumba ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Hacha de papel en la tarde de Entre Amigos. En un momento estamos grabando ya con su voz y guitarra, que es Rafa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estamos compartiendo el ritmo de Hacha de Papel Fuego aquí en la tarde de Entre Amigos, por Radio BAM, por supuesto, acompañándote en la tarde. Y ya estamos en héroe con Rafael Dané. Rafa, cantante y guitarrista de Hacha de Papel. Rafa, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Todo bien, por suerte. Contento de estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a contar un poquito de la audiencia primero. ¿Qué es Hacha de Papel? ¿Cómo surge y de qué manera? ¿Cuál es la fusión que ustedes hacen? Nosotros, en la categoría, digamos, seríamos como World Music, porque esa categoría se inventó cuando no podés encasillar a gente que abarca, qué sé yo, otro ritmo, digamos, ¿no? Pero la verdad es que somos un grupo de música con su ADN acústico, con canciones 100% rioplatenses y argentinas llevadas a ritmos quizá más disímiles, como la rumba, la música balcánica, un poco de rock también, el reggae. Pero la verdad es que esa es nuestra característica quizá principal, difícil de encasillar, digamos, ¿no? Perfecto. Y no solamente con ámbito nacional, sino ámbito internacional también para Hacha de Papel, ¿no? Sí, venimos, sí, venimos, venimos girando mucho desde el año pasado, desde hace dos o tres años. Y este año ya pudimos irnos a Chile, estuvimos en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, hicimos una pequeña gira y la verdad que nos fue muy bien, estuvo muy, muy lindo. Y después, naturalmente, ya veníamos tocando en Uruguay y tenemos planes para seguir saliendo fuera del país, ¿no? Pero bueno, nuestro fuerte siempre es el interior, a pesar de que somos una banda capital, pero giramos muchísimo, nos gusta llevar mucho nuestra música al interior. Y decíamos, tienen tres álbumes de estudio, van por este cuarto, ya que es esta cruel comedia divina, ¿no? Sí, este disco es el cuarto, efectivamente, de estudio, y venimos, sí, ya con un recorrido de tres discos. Este cuarto disco nos encuentra como en una búsqueda muy linda de esa sonoridad tan particular que tenemos. Así que estamos realmente ansiosos y contentos por presentarlo y por empezar a tocarlo ya, porque nos veníamos guardando y tratábamos de no tocar los temas nuevos, solo uno lo tocamos. Así que sí, sí, cuarto disco de estudio y estamos muy, muy comprometidos y metidos. Y conté un poco, ¿cómo surge, bueno, Hacha de Papel, el nombre y todo, y la conformación del grupo? Y hace cerca de diez años atrás, también, veníamos todos de bandas de rock, y con una necesidad muy grande de experimentar otras experiencias musicales, ¿no? Entonces, empezamos como a desnudar las canciones y empezamos a encontrar en ese terreno una fertilidad que no conocíamos y empezamos a trabajar desde ese lugar. desde hace diez años hasta hoy es el mismo grupo, y bueno, dándole con todo, y ahí es donde más o menos nos hallamos en este proceso que nos tiene como banda juntos hace diez años y recontentos y súper, súper enganchados con lo que vendrá, digamos, ¿no? Rafa, y contame, ¿quiénes integran Hacha de Papel? En Hacha somos Dali Bertoni, baterista y percusión, el Rama Bulixcher es contrabajista y bajista, el Napu Malvino en guitarra, y yo, Rafa Daney, en voz y guitarra también, y después tenemos músicos invitados, está Nico Petrungaro como percusión, Javi Muñoz violín, son músicos que son Hachas también, pero están siempre como itinerantes por otras cuestiones, ¿no? Perfecto. Y contame, ¿cómo fue la producción y la elección de los temas de este último trabajo? El disco son seis temas, son seis canciones, elegimos hacerlo, empezamos como, este disco es un lado A y lado B, digamos, empezamos en la pandemia con nuestro disco anterior, que es Manual de Escape, que también son seis canciones, y decidimos sacarlo en dos discos diferentes porque era una idea conceptual, y trabajamos en el estudio de Juanito el Cantor, que es un estudio muy grande de acá de Capital, de Juanito, de Luis y Patané, de músicos de acá que son muy, muy importantes, y después en ese proceso lo completamos el año pasado, trabajamos más o menos desde mediados de año hasta fin de año, en diciembre ya lo teníamos completamente grabado, y lo masterizamos por suerte, tuvimos la suerte de masterizarlo en el estudio de Daniel Osorio, que es el estudio del Ángel, que Daniel Osorio es un número uno en la masterización, así que quedó un disco muy, muy lindo. Tiene una particularidad muy especial, que no la contamos mucho, que es un disco grabado a bajo volumen, para que vos puedas decidir vos que querés subir el volumen o no, no tiene saturaciones, está muy trabajado desde ese lugar. ¿Y cuáles son los proyectos que continúan para este trabajo? Y este año queremos seguir girando, lo vamos a hacer, vamos a seguir en el interior, tratando de irnos a, en particular a localidades que no hayamos llegado, es muy cómico porque en Entre Ríos no tocamos nunca, estuvimos cerca de hacerlo, sí tocamos en Carmelo, en frente digamos, y después hicimos toda la costa uruguaya también, y muchas veces hemos tocado en Montevideo, pero nunca se dio la oportunidad ni la propuesta de hacerlo, y tenemos muchas ganas porque la verdad que es muy cerca, así que, y es muy lindo aparte, muy lindo, yo voy siempre a vacaciones entre Ríos. Claro. Y contame, ¿por qué Hacha de Papel? Hacha es una especie de resumen de lo que es la forma y el contenido, digamos, ¿no? Nuestras canciones tienen como un trabajo lírico importante, nos gusta que cuenten historias, nos gusta que ocurra algo con las letras, nos pasa seguido, que ocurren cosas con las letras y los amigos, o la gente que nos escucha nos escribe, que se siente identificada con tal o cual letra. Hay como una cosa con lo escrito en el papel, hay como una cosa con el papel que tiene un impacto. Entonces de ahí un poco jugando con el nombre surgió esto, del impacto de lo lírico, del impacto de lo escrito. Igual después nuestro show es como muy arriba también, ¿no? También tiene su impacto musical. Claro. Pero nos interesa que pasen las dos cosas, ¿no? Esa conjunción de las dos cosas, que te sientas identificado con alguna letra, con alguna historia y con la música. Y contame en redes sociales donde la gente puede indagar un poco más de ustedes. Principalmente en Instagram estamos subiendo prácticamente todos los días algo, estamos ahí como en la diaria, en Instagram que es arroba Hacha de Papel y Facebook también Hacha de Papel. Después en streaming estamos en todas, el disco está en todas las redes de streaming, nosotros este último disco lo firmamos con un sello de Estados Unidos, así que está en todas las redes y todos nuestros discos están en las redes. Y después en YouTube tenemos también nuestro canal, donde vamos subiendo videos en vivo, videoclips, etc. Así que la verdad que encontrarán, nos pueden encontrar en cualquier lado. Perfecto, Rafa, bueno, te agradezco el contacto aquí con Entre Amigos para contarnos un poco sobre Hacha de Papel, ¿eh? Gracias por el espacio y que les mande un fuerte abrazo, ojalá algún día nos conozcamos. Con mucho gusto, por supuesto que sí. Y nos vamos con Pobre de Migo, otro de los temas que tienen ustedes grabados. Muchas gracias, un saludo para todos. Gracias, hasta pronto. Pobre de Migo. Música Seis tan inevitable, tan rota y hermosa a la vez Trágica, inexplicable y graciosa, aún antes de aquel Por menor mayor, vuelo esa inexorable derrota Que escolta mi andar H de papel y este tema, pobre de mí, aquí en Entre Amigos Por Canción Argentina Radio H de papel y este tema, pobre de mí, aquí en Entre Amigos H de papel y este tema, pobre de mí, hoy sigo aquí, tan así Te recuerdo sobre el final ya, el pronóstico para mañana martes En Capital Federal, alrededor es mínima 17, máxima 21 grados Para el miércoles, mínima 10, máxima 15 Para el jueves, mínima 10 grados, máxima 16 Y el viernes, mínima 11, máxima 15 grados Y con la música de H de papel estamos compartiendo la tarde de este día lunes Y en lunes, por supuesto, en Canción Argentina Y como siempre, martes y jueves, en Radio BAM En este vídeo lo encuentro, que es Entre Amigos Nunca debí, pero sigo aquí Casi un accidente irreparable Soledad de saber descifrar Corre corazón inquebrantable Corre como liebre en libertad Pobre de mí Pobre de mí Sobreviví Y hoy soy así Claro, ya pasó casi 30 minutos Por supuesto, el reencuentro va a ser el próximo lunes a las 17 horas Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Para compartir la tradición de esto, ¿qué es? Nunca creí Y hoy soy así Entre Amigos Tan así Por supuesto, por aquí Por Canción Argentina Gracias y que tengan una excelente semana Nos reencontramos el lunes próximo, ¿eh? Recordalo Chao Hacha de papel Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí